¿Me sigue o no me sigue todavía? Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí toda la pala son jalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeo cuando tu queis Y llamo dormido y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Pa' que llore la mía que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte el camello Brrr Me siento como Messi Pero él ta' con Ali y yo con Nike Música Música Música